¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A partir de ahora, nuestra relación con la naturaleza y los habitantes de la Tierra debe ser de respeto y unido. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Te imaginas, papá, quién es ahora ese pescador? Gracias. 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 Entonces, sumamos nuestras fuerzas y estructuras de esta única alianza para un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por cuidar la gente! ¡Gracias por cuidar nuestra gente! ¡Gracias por cuidar los otros! ¡Gracias por cuidar la naturaleza! ¡Gracias por cuidar mi planeta! ¡Gracias! 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 Esperando que hayas pasado un momento inolvidable, me gustaría daros ese fuerte aplauso para los entrenadores. Para nuestro amigo Simón. Y el gran fuerte de todos, para los de CUNES. ¡Gracias! ¡Gracias!